Durante el mes de marzo, Puerto Peñasco se vio forzado a cerrar sus puertas tanto a residentes como turistas debido a la pandemia del coronavirus, afectando así grandemente a la economía de la ciudad. Las fases de reapertura bajo rigurosas medidas de salud empezaron ya hace tres meses. Durante este tiempo, los negocios locales empezaron a preparar a sus empleados para vivir con la realidad del virus. El 16 de junio, Peñasco reabrió al turismo con rigurosas medidas de salud. Tiene que tener ya una reservación y las reservaciones se comparan de acuerdo al día. Todos los hoteles entregan su lista de todas las personas que están registradas para llegar. Entonces de ahí lo van, ok, pues este y este, ¿no? Y se lleva un control más de todas las personas que entran aquí a Peñasco. El presidente municipal de Puerto Peñasco, Kiko Munro, dijo que la ciudad está lista para entrar a la siguiente fase. Pues ya la apertura a las playas, ¿no? El próximo primero de agosto, que era la última parte básicamente de toda esta escalada de medidas y protocolos que se fueron disponiendo. Fecha que los residentes que dependen altamente del turismo esperaban con ansia para así poder generar ingresos. Ay, hasta los ojitos se me alegra, ¿no? De que va a generar mucho eso. Va a generar demasiado. El presidente municipal también recomienda visitar el sitio web para poder informarse de los protocolos que debe seguir como visitante de Puerto Peñasco para así evitar una multa. Ahorita Puerto Peñasco, dadas las condiciones que ya proponía de estadística en términos de contagio, sigue ofreciendo un descanso en un ambiente sano. Y por eso es que nos atrevemos a invitarlos y decirles que no se van a arrepentir que Peñasco tiene mucho que ofrecer. Para 12news.com en español, Yolanda García. ¡Gracias!